Saludos y bienvenidos todos mi nombre es Raquel ahora vamos a estar trabajando en un diseño de uñas inspirado por las alas de una mariposa monarca empecemos lo primero que voy a hacer es pintarme un diseño francés en color blanco estoy empezando por delinear la línea de sonrisa de mi diseño francés ahora nada más voy a rellenar la parte de arriba con el color blanco me gusta empezar con un color blanco para que los colores que agregue después de este paso se vean mucho más vibrantes después que todo haya secado por completo estoy entrando con un color amarillo y nada más voy a repasar la parte del diseño francés con este color y me quiero apurar para este paso porque voy a querer marmolear un color anaranjado entonces ahora voy a empezar a agregar el color anaranjado y nada más a marmolearlo con el color amarillo el paso que sigue es aplicarse un esmalte con brillos de su preferencia una vez que todo haya secado es tiempo de entrar con un color negro y empezando por arribita en el centro del diseño francés estoy pintando una forma ovalada hacia los lados de esta forma estoy pintando dos más y voy a continuar haciendo todo alrededor de la línea de sonrisa de mi diseño francés ahora vamos a delinear la línea de sonrisa de nuestro diseño francés con un color negro y no queremos que esté demasiado delgadita esta línea porque después vamos a agregar puntitos blancos por arriba de las formas ovaladas voy a pintar tres ondas en color negro y ahora nada más voy a rellenar entre medio de estas dos partes que son las formas ovaladas y las tres ondas en color negro ahora voy a agregar puntitos blancos utilizando un puntero en medida chica y también voy a agregar puntitos blancos en la línea de sonrisa de mi diseño francés y su último paso es nada más aplicarse una capa de esmalte transparente para sellar bien su diseño y proteger sus uñas y eso es todo espero que les haya gustado esta idea y que se hagan este diseño utilizando una combinación de colores que sea de su favorita muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos para mi próximo vídeo adiós ¡Gracias!